¿Qué es el efecto diferencial de la música de fondo en la memoria verbal y visoespacial? La música oída durante la codificación es también oída durante el recuerdo. Es lo que se ha dado a llamar el efecto de memoria dependiente del contexto. Los resultados controversiales pueden ser atribuidos a la naturaleza del material a ser recordado. El objetivo de este estudio entonces es comparar el efecto de la música de fondo en el recuerdo inmediato y de largo plazo de información verbal y visoespacial. Entonces se hicieron dos experimentos. En el 1 se mostró que la música de fondo instrumental no afecta al recuerdo de una lista de palabras no relacionadas entre sí, ni inmediatamente ni 48 horas después. O sea, ni la memoria de corto plazo, o la inmediata, ni memoria de largo plazo. En cambio, el experimento 2 reveló que la misma música puede fastidiar la memoria inmediata y de largo plazo para la información visoespacial. Estos resultados son interpretados en términos de competencia por recursos neurocognitivos con tareas que requieren del mismo hemisferio cerebral para llevarse a cabo. De esta forma, la música de fondo jode a la memoria visoespacial más que a la memoria verbal porque la música y lo visual reclutan del hemisferio derecho. En conclusión, la naturaleza del material a ser aprendido debe tomarse en cuenta para comprender el efecto de la música de fondo en la memoria. No sé si quedó un poco claro, ellos, principalmente los que les interesa ver es si el tipo de estímulo influye cuando uno estudia con música. Y lo que encuentran es que hay diferencias y posiblemente en todo este argumento se deba a este tema de la simetría cerebral. Entonces, esta es la parte de la introducción. Como siempre, la introducción tiene que tener una primera parte que es justificar por qué vale la pena estudiar esto. Entonces, lo que ellos dicen es que la música de fondo está constantemente presente en nuestras vidas. O sea, que es algo que es relevante de estudiar. Acá mencionan que cuando uno viaja en auto, cuando va al supermercado, en varios momentos de la vida está escuchando música de fondo constantemente. Ahora no, pues no podemos salir, pero igualmente en la casa uno escucha todo el tiempo. Entonces, la escuchamos en todos lados, pero en algunas circunstancias es beneficiosa y en otras no. Entonces, existe evidencia que sugiere que la música de fondo, así como un diálogo de fondo o roído de fondo, altera la memoria de corto plazo verbal y espacial porque los estímulos están compitiendo por recursos del procesamiento. Básicamente, acá jamás ellos lo dicen ni lo mencionan, pero básicamente están hablando de lo que nosotros llamamos la tensión. Y como todos sabemos, la tensión es un recurso limitado y no existe tal cosa como la tensión, mucha gente dice este multitasking. Uno puede prestar atención a varios estímulos al mismo tiempo, sino que lo que sí existe es ir alternando la tensión entre un y otro estímulo. De manera que usualmente se compromete a ambas tareas o a uno. Si uno tiene que hacer dos tareas en simultáneo, las puede hacer hasta cierto punto bien, pero se van a comprometer. No se lograrían con la misma efectividad que si se hicieran separadas. Entonces, existe evidencia. Bueno, esto habíamos dicho, entonces compiten por recursos. Smith, hace mil años, en el 61, mostró que la música de fondo puede beneficiar la memoria a través de lo que se llama memoria dependiente del contexto. Ocurre cuando ciertas características del contexto ambiental se codifican junto a la información que se está memorizando. Esto nosotros ya lo sabemos. Digamos, no solamente con la música, sino con muchos otros. Por ejemplo, los olores, otros tipos de estímulos sensoriales. Entonces, cuando se provee el mismo contexto durante la recuperación de la información, eso actúa como una pista, como un cue. Y aumenta la posibilidad de recordar. Esto ya sabía desde hace muchísimo tiempo. Otras variables que influyen y se analizaron son el tipo de música. No en este trabajo, ¿sí? Esto es el estado del arte. El tipo de música y el estado de ánimo de los participantes. Eso también influye fuertemente en el recuerdo. Y la mayoría de estos estudios que se han hecho usaban siempre listas de palabras como estímulo. Es un clásico. La vasta mayoría de la gente posee dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje. Y el hemisferio izquierdo es dominante usualmente para procesamiento de relaciones visoespaciales. Esto es algo que se sabe por distintos estudios. De hecho, jamás lo menciona en este paper, pero llevó al postulado de modelos de asimetría cerebral para la memoria. Siendo el más famoso uno que tiene las siglas ERA, que significa Hemispheric Encoding Retrieval Asymmetry. Que hay una asimetría en la codificación y recuperación de memoria. Una asimetría cerebral cuando uno codifica o recupera información desde la memoria. Y eso fue también, de alguna manera, digamos, lo discutieron muchos otros autores diciendo que no es el procesamiento, digamos, recuperación o codificación lo que está en forma simétrica en el cerebro. Sino el tipo de información que uno estudia, siendo el material verbal reclutando más el hemisferio izquierdo y el material visual reclutando más el hemisferio derecho. Y otro grupo de estudios sugiere que el procesamiento de la música también utiliza preferentemente el hemisferio derecho. Más que nada para las personas que no tienen entrenamiento en música. Entonces, ¿qué hipótesis van a barajar ellos en este trabajo? Que realizar dos tareas en simultáneo, que tengan preferencia por el mismo hemisferio, afectaría negativamente el rendimiento, al menos en una de ellas. En este caso, ya estamos viendo qué es lo que va a ocurrir. Lo que uno esperaría es que cuando uno estudia información visoespacial y escucha música, como las dos requieren del hemisferio derecho, se alteraría el recuerdo de información visoespacial por sobre el recuerdo de información verbal. Bueno, por lo tanto, en este estudio vamos a explorar a través de dos experimentos si la música de fondo interactúa diferencialmente con información verbal, es el experimento 1, o visoespacial, es el experimento 2, llevando a un rendimiento diferente en esas tareas. Entonces, esperamos que el recuerdo del material verbal se vea beneficiado de la música de fondo, ya que no habría competencia intrahemisférica. En cambio, el recuerdo de información visual empeoraría cuando se presenta la música tanto en la codificación como durante el recuerdo, posiblemente como resultado de la competencia intrahemisférica por los mismos recursos atencionales. Entonces hacen esto, tienen el experimento 1, son 60 voluntarios, 45 mujeres, no músicos, entre 18 y 35 años, sin historial de problemas psiquiátricos o neurológicos, todos los participantes completaron él. Y acá yo puse, se llama el test de Edimburgo, que es un test que nosotros conocemos como asimetría, de asimetría cerebral, digamos, de preferencia manual, que lo que hace es justamente, en base a una lista de ítems, determinar si la persona es diestra o zurda. De hecho, acá hay una página que yo pongo, en donde se puede hacer el resultado, digamos, se puede sacar el resultado inmediatamente. Es muy fácil igual de programar, pero acá ya lo programó una persona, este San. De hecho, lo vamos a hacer porque, ¿qué pasa? Ellos ponen acá en el paper que todos estos participantes tuvieron un score menor que 23 en esta escala. Y entonces, esos fueron tomados para el experimento, porque todos los que puntuaron supuestamente, dice él, en el paper, ¿no? Más que 23 en este inventario, eran considerados zurdos. Y acá pongo yo una cita de mi paper, de esta misma, publicado en este mismo editorial, vamos a decir, en donde yo pongo que los 70 eran diestros porque puntuaban más de 80 en el inventario de Edimburgo. Entonces, acá hay un problema, porque ellos están diciendo que tenían que ser menor que 23 el puntaje en el inventario para decir que eran diestros, digamos. Y si tenían un poquito más de 23, eran considerados zurdos. Eso es lo que está diciendo acá. No, entonces, con menos de 23 está bien, y con más de 23 eran zurdos. Y lo que yo digo en el paper es que más de 80 eran considerados diestros. Y menos de 80 eran considerados, no zurdos, pero eran considerados no perfectamente diestros, digamos. Y acá hay como una contradicción, no sé si se entiende. Entonces, vamos a ver si puede. Si uno va a este... O sea, la pregunta es, ¿el puntaje mayor en el Edimburgo quiere decir que uno es más zurdo o más diesto?